suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos así humilló Rafinha Thomas Muller y acabó con su arrogancia vamos a por ello ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga ya! Siempre excusas, el Barça le metió cuatro, no dos a uno. Cuatro, me metió. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!